Durante 2020 y 2021, 63 empresas de diferentes regiones del país han fortalecido su visión de internacionalización a través del programa Empresas de Excelencia Exportadora 3E, Educación Ejecutiva de la Universidad de los Andes. Fue elegida por ProColombia para ejecutar la primera fase de este programa, en la que a través de sesiones prácticas se guía a las organizaciones para que definan o replanteen sus modelos de negocio de exportación a través de elementos claves como la identificación de oportunidades del mercado, la propuesta de valor, la estrategia de internacionalización y el plan financiero de mercadeo y comercial. Más de 320 directivos de 63 empresas de todos los tamaños y sectores, ubicadas en 13 departamentos y 27 municipios de Colombia, con el acompañamiento de los profesores de la Universidad de los Andes y el equipo de ProColombia, diseñaron un plan de acción estratégico y viable que les permitirá fortalecer su presencia internacional en el corto y mediano plazo. Bueno, evidenciamos que teníamos un gran potencial para exportar nuestras soluciones y esto nos llevó a plantearnos un plan de internacionalización y el objetivo de participar en este programa de internacionalización pues era conocer una metodología apropiada para llevar nuestras soluciones a mercados internacionales y para que fuera totalmente exitoso. Es un programa muy completo y muy integral que nos ayudó a establecer una metodología muy clara para el plan de internacionalización. Ha sido muy satisfactorio porque ya tenemos nuestro primer cliente de Bolivia que nos ha comprado una de las soluciones integrales que decidimos en este programa de internacionalización. Y ha sido todo un éxito el proceso de conocimiento del cliente, de la propuesta de valor y finalmente pues de concretar un buen negocio ya en mercados internacionales. Este programa es un ejemplo del impacto que logra generar el trabajo mancomunado entre gobierno, academia y sector empresarial, conocido como la triple hélice, en el que se busca no solo mejorar la competitividad de las empresas, sino de las regiones y del país, ante un mercado internacional cada vez más complejo y retador. Bueno, ECTRICOL está muy agradecido con el programa de educación ejecutiva de la Universidad de los Andes y de ProColombia, debido a que nuestro plan de internacionalización es una realidad hoy en la empresa, adquirimos diferentes tipos de conocimientos y lo recomiendo bastante para otras empresas. Desde ProColombia y Educación Ejecutiva de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes, reafirmamos nuestro compromiso con el empresariado del país.